Hemos llegado al punto. Ahí está, mire. La salida del sol. Aquí estamos, amigos. Iniciando esta aventura. Llegamos al puro punto. Esperemos que vuelvan al reto. Las sierritas que andaban aquí en la orillita. Y ahorita sí les vamos a dar un buen llegue. Ya las vi de... O casi son piedras. No. Bueno. Este es el amanecer en las consagradas. Ah, sí. Ahí anda comiendo la sierrita. Ya la miré. Ya la miré. Quiero que las vean ustedes antes de que le pegue la primera captura. Deja que brinque otra. Entonces, para acá debe haber más sierritas. Permítame, permítame, permítame. Vamos a ver. Ahí no nos alcanzan a ver. Así la espero. Ahorita les voy a ver dónde están comiendo. Ahí está comiendo una... Pues vámonos antes de que se vayan más lejos. Sí, porque ahí andan. Andan muy... Muy... Quitadas de la pena. Pero qué bonito amanecer, miren. El amanecer. Es lo que les regalamos sus amigos de aventureros del noroeste recorriendo la Baja California. Estamos en... La sierra... Que esta carretera va rumbo a San Luis Gonzaga y para acá hacia el huerfanito Fuertecitos. Pero... Señores, es hora de pescar. A eso vinimos. Venimos al reto de la curvina. De la curvina. Bueno, de lo que salga. Pero... Ayer una sierrita me robó un curricán. Así que vengo por allá. Para sacárselo de la trompa. Ok, amigos. Vamos a cerrar la transmisión para acercarnos allá a la orilla. Todo esto vamos a tener que caminar. Aquí se va a quedar mi amado carrillo. El señor de los suelos. Pero aquí vamos a bajar. Nada es fácil, eh. Ya anoche traía calambres en las... Corvas. Pero aquí estamos. Para ver si es cierto que... Las sierritas regresan. Ok. Cortamos y seguimos.